precisamente contra todos los magistrados del tribunal electoral y aquí pues también se les acusa de traición a la patria, rebelión, conspiración y coalición de servidores públicos. Eso es bien fuerte lo que estás leyendo. Pues sí y sobre todo que está aprobado, o sea, señores. No es broma. No es broma. ¿A quién estás acusando de traición de 5 a 8? 5 a 40 años. Bueno, principalmente a los magistrados del tribunal electoral, porque si ellos dictan al margen de la ley la sobre representación, ahorita estamos en grado de tentativa, pero sí les quiero decir que si ellos dictan a favor la ilegal sobre representación, muchos, muchos, porque lo sé, millones de mexicanos, nos vamos a ir en contra de ellos y vamos a solicitar que en estricto apego a derecho vayan a la cárcel, porque están traicionando al país. 100%. No hay ninguna duda. 100%. Así es que 40 años de prisión les va a esperar si acuden en contra de la sobre representación y si atacan al poder judicial, porque es atacar la integridad y la soberanía de la nación. Muy cierto. Siguiente demanda. Bueno, esta es la primera. La segunda es precisamente contra todos los magistrados del tribunal electoral y aquí pues también se les acusa de traición a la patria, rebelión, conspiración y coalición de servidores públicos. Eso es bien fuerte lo que estás leyendo. Pues sí, y sobre todo que está aprobado, o sea, señores. No es broma. No es broma. Y como le digo yo al fiscal, si yo miento, fínquese mi responsabilidad por el delito de falsedad, pero fínquemela. Pero si no miento, proceda de conformidad a derecho. ¿Has tenido oportunidad de hablar con Hertz? No, la verdad no. Porque aparte, increíblemente, pero si ustedes marcan a la Fiscalía General de la República, nunca contestan. Nunca hacen la dirección. Él está en su casa en Pichón. O sea, he tenido horas y muchas veces he procurado hablar con el fiscal especial, lo tendré que ir a visitar la próxima semana para asuntos electorales. Y bueno, pues decir, a ver, señor, están presentadas las denuncias. No necesito estar todos los días en la Procuraduría. O sea, ellos tienen la obligación constitucional de investigar. Así está previsto por el artículo 21 y 102 de nuestra Constitución. Y vuelvo a lo mismo. Es que la solución de este país es el respeto absoluto a la Constitución. Toda la razón. Entonces, fuera de la Constitución, nada. Toda la razón. Y la verdad es que hemos dejado que el presidente viole la Constitución porque los partidos no han hecho absolutamente nada. Han dejado a la ciudadanía totalmente acéfala. Es una vergüenza. Muchos de los políticos mexicanos que únicamente se preocupan por ellos y por sus curules y por los cotos de poder. Y también varios empresarios. Sí, bueno, claro. Así es. Bueno, pues es que realmente vivimos en un mundo al revés, en donde los abogados no luchan por la justicia, en donde los médicos no luchan por la medicina, por la salud. Los medios no por la verdad. Los medios no por la verdad. Entonces, es un mundo al revés. Pues ya vamos poniéndole camino a esto. Memo, y la tercera. Y la tercera. ¿A quién se la dirigiste? Bueno, esto es muy grave porque es principalmente contra la señora Tadey, porque ella no tiene por qué ser consejera del INE. Claro. Luego, contra Arturo Saldívar, por una y veinticinco mil cosas que ha hecho. ¿Cómo es posible que ahora la señora Sheinbaum lo nombre dentro de su equipo cuando aquí está presentada la denuncia en contra de él y él no va a tener fuero? Yo voy a estar presente cuando el señor Saldívar se le cite a la Fiscalía General de la República y nos veamos las caras, porque yo le voy a decir, a ver, señor, usted ha hecho esto y esto y esto y esto en contra de la Constitución y aquí vamos a rendir cuentas. Así es que el día que él esté frente a mí va a ser una victoria para la ciudadanía. Eso, jurenlo que así va a ser. Y el otro tema es la señora. Y a Típica le está contigo. Muy amable, muchas gracias, Carlos. Y también estamos denunciado a la señora Yasmín Esquivel. Esto es increíble. Es increíble porque ¿dónde está el rector de la UNAM? ¿Dónde está el director jurídico de la UNAM? Aquí en la Típica les decimos culeros. Pues sí. Mira que buscamos otras palabras más decentes, pero son una bola de culeros que no quieren a México. Por eso nosotros estamos denunciando a esta señora. ¿Por qué motivo? Porque es algo muy grave que una persona que plagió tanto su tesis de abogado como su tesis doctoral es así. Comprobado. Es así. Comprobado. Absolutamente comprobado. Comprobado y escondido por los culeros de la UNAM. Así es. Así es. Entonces, y no nada más de la UNAM, pero en fin, también no se puede estar todo. No, pero yo sí puedo responsabilizar a la UNAM. No, ni duda. Por eso los vamos a mandar citar. Y que a mí no me venga con cuento el rector o el director jurídico de la UNAM de que hay una orden de un juez de distrito que no puede sacarlo. No, no, eso es. Bueno, a ver, es que el tema del ataque al poder judicial es precisamente porque el poder judicial va a tener que resolver, entre otras cosas, sobre toda la opacidad que ha estado imperando en este gobierno. Porque si deciden que finalmente no debe de haber reserva por causas de seguridad nacional, entonces la ciudadanía, el INAI y todos tendremos la facultad de revisar todas esas adjudicaciones directas y el costo tremendo de las obras faraónicas en donde han gastado miles y miles de millones de pesos en total la oscuridad. Y el gobierno y el pueblo de México tiene derecho a saber en qué se gasta su dinero. Esto está establecido en la Constitución, como también está establecido en la Constitución que el artículo 134 prohíbe las adjudicaciones directas. Y sin embargo, vemos que el 80% de las obras de este gobierno han sido directas. La gente tiene que ir a rendir cuentas. Te equivocaste. ¿Perdón? Te equivocaste. ¿Por qué? 90%. 90%. 90%. Entonces, señores, pues ya es momento en que nosotros... Y Alen y Abatres. Ah, bueno, la señora Abatres. ¿Quién le dijo que era ministra, carajo? Saldívar. Saldívar. ¿Fue Saldívar? Sí, claro. Sí, fue Saldívar porque realmente hablando, actuaron al margen de la ley. 100%. Ni duda, ni duda. Y ahí hay una complicidad por parte del presidente. Claro. O sea, por el amor de Dios, es absolutamente claro. ¿Por qué? Porque la señora no es competente para ser evidentemente... Pero además ya lo demostró. Bueno, es que prácticamente todos los días. Ya lo demostró. Exactamente. Y vale la pena hacer mención. Yo no conozco a ningún ministro de la Corte para acabar pronto. Así es que no soy ni títere ni ventríloco de nadie. Pero sí les puedo decir que muchos amigos míos son gente allegada a los ministros y la verdad, principalmente por la actitud valiente de la ministra Norma Piña y por el ministro Lainez, por el ministro Aguilar, por, en fin... Alfredo también, Ortiz Mena. Ortiz Mena. O sea, todos ellos, la verdad, mis respetos. Y también, digo, estamos en temas de... Las mujeres en nuestro país son importantísimas. Nosotros hemos estado en muchas batallas y la realidad de las cosas es que tenemos nosotros unas nuevas coronelas, unas nuevas adelitas. Estoy gratamente sorprendido por muchísimas mujeres, principalmente por las niñas de Vamos por México y también por todas aquellas mujeres que participaron en la Marea Rosa, que van por un amor a la patria, van por un respeto a la ciudadanía. Y entonces, para todas esas mujeres de México, me quito el sombrero porque son las más valientes, las más arrojadas, las más dispuestas a hacer que se respete la Constitución, hacer que quieran que sus familiares, sus hijos, sus nietos vivan en un país de leyes. Así es que les mando un saludo a todas las mujeres en México. Guillermo, te queremos dar las gracias, pero antes de despedirnos, ¿qué sigue? ¿Presentas esto? ¿Ya lo presentaste? Ya están presentadas las denuncias. Aquí están las tres con el acuse de recibo respectivo. Ok. Y esperamos a que haya juicio o sentencia. Yo con mucho gusto les iría informando. Por favor. Con muchísimo gusto. Y yo te digo que a nombre de todo atípico, a nombre de toda la familia atípica de nuestros paisanos en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Asia y en Australia, mil, mil gracias. De verdad, mexicanos como tú son lo que se necesita y gracias a Dios lo tenemos. Y sobre todo, pues, mandarle un recado también a 40 millones de mexicanos que están del otro lado. Aquí tienen su país y desafortunadamente las cosas, de hecho, pues no se les puede ofrecer mejores trabajos, seguridad y todo. Pero, pues, es su país. Pero siempre será su país. Siempre será su país.